¡Hola Plastilineros! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer a este personaje que se llama Granny. Y espero que te quedes hasta el final del video porque voy a mandar saluditos. Ok, para hacer este personaje vamos a tomar una buena cantidad de plastilina en color blanca. También puedes utilizar porcelana fría, foamy moldeable, arcilla polimérica o el material de tu preferencia. Ya sabes que mi material favorito es la plastilina así que lo estoy haciendo con este material. Y vamos a darle una forma cónica, más o menos como esto. Y ya que tengan algo así, lo que voy a hacer es empezar a sacarle el pecho a nuestro personaje. Así que vamos a sacarle aquí un poquito de volumen con la ayuda de nuestros deditos. Y después con la ayuda de una herramienta pueden utilizar un lápiz, le vamos a marcar unas líneas así. Y como están muy 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 marcadas, lo que voy a hacer es empezar a difuminarlas un poquito. Me estoy ayudando de esta herramienta y también de nuestros dedos. Si están utilizando plastilina, humedezcan sus dedos en agua para que puedan alisar mejor este material. Después en la parte superior le vamos a sacar un poquito aquí para los hombros. Estas esquinitas que se ven aquí. Y ahora le vamos a hacer un hueco en la parte superior para colocar posteriormente el cuello y la cabeza de nuestro personaje. Aquí le voy a marcar un piquito, bueno le voy a recortar un piquito así como en forma de V. Y ahora vamos a empezar a trabajar en su cabeza. Lo que voy a hacer es la forma de un óvalo o como un huevo, mejor dicho un huevo, la forma de un huevillo. Y le agregamos un trozo más de plastilina para crearle el cuello. Y lo vamos a difuminar para que se adhiera súper bien a la cabeza. Recuerden que en este punto nuestro mejor amigo es el agua. Ahora le hacemos un hueco grande para su boca. Algo así. Y también le vamos a marcar aquí donde van a ir los ojos. Ahora ese hueco que marcamos lo vamos a rellenar con plastilina en color negra. Y ya que tengan algo más o menos como este vamos a tomar plastilina en color rosa para las encías. Así que le vamos a poner una tira en la parte superior. Algo así. Y otra tira en la parte inferior. Ahora con el color blanco vamos a hacer varios óvalos como estos chiquititos y los vamos a aplastar. Y ya que hayan creado varios lo que vamos a hacer es partirlos por la mitad y estos van a ser los dientes. Vamos a tomar uno y lo vamos a colocar de esta manera. Y lo mismo vamos a hacer con todos colocándolos en la parte superior y en la parte inferior de las encías que le habíamos hecho. Ya que tengan algo como esto lo que vamos a hacer es ponerle la nariz. Se la acomodamos y le marcamos los orificios de su nariz también. Y después difuminamos para adherirlo bien a la cabeza. Y después le vamos a agregar más pómulos. Así que agregamos un poquito de plastilina en cada uno de los lados. Y después lo vamos a difuminar para eliminar esas uniones feas que tiene ahí. Yo lo que estoy haciendo es humedeciendo mi dedo en agua. Y de esta manera la plastilina no se nos va a pegar y va a ser mucho más fácil. Ahora le vamos a marcar unos huecos para sus ojos. Hacemos dos huequecillos más o menos así. Y después los vamos a rellenar con unas bolitas en color blanco. Y después le vamos a poner una tirita en la parte de abajo en color negro. Y en la parte de arriba del ojo le vamos a poner otra tirita pero esta vez en color rojo. También le ponemos otra del otro lado del ojito. También le ponemos otra en el otro ojito y lo acomodamos muy bien. Ahora le vamos a hacer el hueco más profundo para colocarle ahora sí el cuello y la cabeza de nuestro personaje. Yo le puse un palillo para que se sostenga bien. Y después con unos óvalos le ponemos las orejitas. Le hacemos unas marquitas aquí. Y de esta manera ya tenemos la cabeza. Ahora vamos a trabajar en los brazos. Hacemos la forma de una gota muy larga. Hacemos otra igual. Y después tomamos una en la parte más angosta. Le agregamos una bolita. La aplastamos para hacerle la palma en la mano. Y ya que tengan algo así le vamos a agregar los deditos. No olviden agregarle como siempre el dedo pulgar. Y después ya colocamos el brazo. Ahora lo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento para el otro brazo. Y ya que lo tengan así también lo vamos a colocar. Este brazo lo pueden poner en la posición que ustedes deseen. Ahora le voy a agregar unos botones. Que son unas bolitas muy pequeñas en color gris. Y se las vamos a colocar a lo largo de su bata o vestido. Creo que es una bata. Como las que usan las abuelitas. Así claro. Ahora con algodón. De este algodón común y corriente. Del que utilizan para despintarse las uñas. Para el alcohol, etc. Vamos a empezarlo a deshilachar de esta manera. Algo como esto. Y esto es lo que nos va a servir para ponerle el cabello. Si ustedes no tienen algodón. Pues ya pueden poner plastilina. Pero a mí se me hizo más padre con el algodón. Le voy a poner un poco de pegamento en su cabeza. Y le voy a poner el algodón. Así con mucho cuidadillo. Recuerden que no lleva tanto. Lleva muy muy poco. Está media calva. Ya está viejita. Recordemos. Y ya solamente vamos a dejar que se seque. Ya le cambié la posición del brazo. Porque aquí le vamos a poner el bat que trae con sangre. Y para hacer el bat vamos a hacer la forma como de una gota. Nuevamente muy larga. Y le voy a introducir un pedacito de alambre. Para que no se nos vaya a estar doblando. Vamos a acomodarla muy bien la plastilina. Para que cubra bien el alambre. Y después le agregamos una bolita aplastada en la parte de abajo. Algo más o menos así. Y ahora lo único que vamos a hacer es pintarlo. Le vamos a pintar la sangre con pintura acrílica en color rojo. Si no tienen pintura acrílica pueden utilizar plastilina. Solamente se le embarran y listo. Pero creo que se ve mejor con la pintura. Vamos a dejar que se seque la pintura. Y una vez que esté seca. Se la colocamos aquí en su manita. Para que lo detenga. Y listo. Espero que les haya gustado mucho como quedó Granny. Este es un juego que lo conocí hace algunas semanas por mi sobrina. A ella le gustaba muchísimo. Y me lo enseñó para que jugara con ella. Si a ti también te gustó por favor. Regálame un like. O sea un pulgar arriba. Y también si no estás suscrito a este canal. Te invito a que te suscribas. Solamente tienes que picarle al botoncito que está ahí abajo. Que dice suscribirse. Y también activa la campanita de notificaciones. Para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Esto es totalmente gratis. Y por ahora voy a mandar saluditos a unos plastilineros muy especiales. Que son Luis Rafael Marte Vásquez. Fabricio Paulet. Angélica Kiyoshi. Gianna Álvarez Valdés. Milton Gamer Freddy Fresberg. Jeff The Killer. Eman Chulo. Y Tobias Gameplays Gameplays. Yo les mando un beso y un abrazo a todos ustedes. Yo soy Moxka y nos vemos en un próximo video. Bye.